Procedimiento de rutina 2, 1, acción Se c***o macizo Si, no tengo un pedo este carado Ahí están los bloopers 3 Se c***o Se c***o Se robaron Y a mi me lo hubo tirado en la cara En este caso hay un Que tenga flow el policía Mj Ahí sí Papo que bonito lugar el que va a cuidar 7 años Yendo a AA Yo muy educadamente le voy a decir que si Luego del quinto y quinto Gésimo que p***o trago es Pero no, pero usted va a venir y me va a ofrecer un trago C***o